I never thought I'd find a man who blows my mind But you give me all I need to be satisfied Yo me creía que era el más listo Y resultó que era el más tonto Yo me creía que era un hombre inteligente Y resultó que era el menos inteligente ¿Qué podemos hacer si somos tontos? ¿Qué podemos hacer si no somos inteligentes? Yo me creía que era un gran político Y ha resultado que soy un payaso Yo me creía que era un inteligente intelectual Pero resulta que soy un idiota Sin intelecto ¡Gracias! 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 Yo me creía que era un gran político, y ha resultado que soy un payaso. Yo me creía que era un inteligente intelectual, pero resulta que soy un idiota sin intelecto. ¿Qué podemos hacer si somos tontos? Si somos tontos.